Quiero darte mil motivos Que sepas que yo te amo mucho y que daría lo que fuera por ti Enamorado de tus lindos ojos, tus ricos labios estremecen mi ser Y quiero que sepas que te quiero, que eres todo para mi Que te necesito y no puedo, no puedo vivir sin ti He intentado pero he fallado, no dejo de pensar en ti Estres bien enamorado, como cuando te conocí Chiquitita, son los primos, oiga De Durango Y por Durango en Celay, oiga Quiero que sepas que yo te amo mucho y que daría lo que fuera por ti Enamorado de tus lindos ojos, tus ricos labios estremecen mi ser Y quiero que sepas que te quiero, que eres todo para mi Que te necesito y no puedo, no puedo vivir sin ti He intentado pero he fallado, no dejo de pensar en ti Estres bien enamorado, como cuando te conocí Estres bien enamorado, como cuando te conocí Estres bien enamorado, como cuando te conocí Gracias por ver el video.